pues tiene que ser un perfil con la suficiente capacidad técnica, el perfil de tener la ambición de buscar más allá de lo evidente. Bienvenidos una vez más a Uno Eres Quien Vas a Llegar a Ser en esta ocasión con un gran amigo y vicepresidente de Cemex, Alejandro Várez, bienvenido al estudio. Un gusto, un gusto tenerte y sobre todo poder robarte un poquito de tu tiempo de una vida tan ajetrada, corporativa, de lo que significa estar en una organización grande. No, yo creo que el tema de la innovación es una obligación de todos los líderes. Los líderes tienen que forzar a sus equipos a estirarse, a conectarse con el cliente, a identificar cosas que el mismo cliente no ha identificado que son necesidades y a tener el conocimiento profundo de ese cliente. Y sí se puede dar la innovación en empresas grandes desde adentro. Lo que pasa es que evidentemente tienes que buscar conductos que te permitan acelerar los procesos para que esa innovación se pueda prototipiar, testear y llevar al mercado rápido. Y me encanta lo que dices, es obligación de tu gente encontrar necesidades insatisfechas para generar esta innovación. Cuando te refieres a obligación, quiere decir que el equipo que tú tienes a tu cargo operativo, que no tiene un puesto de innovación, tiene un cargo operativo, tiene que incorporar también labores al mismo tiempo. O sea, eso es lo que nos está diciendo, hay una obligación a mí. ¿Cómo manejas eso? O sea, en la vida práctica, ¿cómo se maneja eso? De hecho, lo vemos muy claramente en los vendedores, ¿no? A mí me toca ver un área comercial y el área comercial tradicionalmente se dedicaba, pues sería capturar lo que el cliente nos pedía, ¿no? Con las nuevas tecnologías de información, con las herramientas digitales, el cliente tiene mucho más facilidad para hacer esos pedidos en follow. Y lo que estamos haciendo es modificar el rol de los vendedores para que el vendedor se vuelva un asesor experto del cliente y le ayude a identificar no solo necesidades que puedan estar identificadas o no identificadas por el cliente, pero también a desarrollar las soluciones. Entonces, el asesor comercial o el vendedor ya no es solamente un asesor del cliente, sino desarrolla la solución para el cliente, participa en esos procesos. Y la única forma de hacer un, o que hemos visto, de hacer un engagement real de la fuerza de ventas es involucrarlos en el proceso de la innovación. Porque nada más irlos a captar ideas y dejar las ideas ahí, los pierdes y los desconectas de todo el proceso, ¿no? Entonces, los estamos volviendo, pues no sé si usar la palabra de un sabueso, de ir a buscar dónde están esos dolores y también participar en la solución para ese problema. Ahora, eso implica que el vendedor que tienes en campo tiene que tener un talento muy cabrón de detección de necesidades, que es diferente al talento original que se le pide al vendedor de agresividad y todas esas cosas que yo he criticado. ¿Cuál es para ti el perfil ideal de este vendedor que viene hacia adelante? Pues mira, tiene que tener un claro entendimiento del cliente, pero más aún de la actividad que realiza el cliente, ¿no? Tener un vendedor o un asesor comercial, como les llamamos nosotros, que vaya a capturar pedidos, para nosotros eso ya no tiene valor, eso lo podemos hacer, como te comentaba, en herramientas digitales. Entonces, ¿cuál es el perfil? Pues tiene que ser un perfil con la suficiente capacidad técnica, el perfil de tener la ambición de buscar más allá de lo evidente, de no conformarse, tiene que tener, digamos, esa curiosidad que ustedes en los emprendedores constantemente están buscando cultivar y además tiene que ser alguien que aprenda muy rápido, porque para mí la habilidad del aprendizaje está muy ligada a la capacidad de desarrollar soluciones a la velocidad que se requieren.